Karina, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de tránsito también, el operativo Nieve, y cómo ha tomado la Secretaría en este caso el anuncio que se ha hecho por parte del Consejo Deliberante con el tema de las multas, ingresos de menores a boliches, por ejemplo, también el tema de aumentar las multas por alcoholemia a los reincidentes. En este caso, ¿ustedes creen que este trabajo ya se venía realizando desde las Secretarías un tiempo atrás y hoy se da a conocer? Sí, este es un trabajo que se viene realizando desde el mes de diciembre del año pasado, donde se presentó desde este área, desde el área de la Subsecretaría de Seguridad, junto con la Dirección de Comercio, digamos una modificación de la ordenanza, o quizás una ordenanza nueva. Se trabajó muchísimo, porque no solo fue sentarse estas dos áreas, sino se trabajó con personal de la policía, con gente de medio ambiente, con gente de tránsito, mucha gente participó de esto, y bueno, después de esto se mantuvieron muchas reuniones, y la última fue el día de ayer o antes de ayer, en la cual yo no pude estar presente particularmente, porque estuve, por razones de salud, no pude estar presente en la reunión. Trabajó sobre el tema también de los horarios de los boliches, porque hoy los chicos están entrando 3, 4 de la mañana, recién a un boliche, cosa que en ese horario ya tendría que estar cortada la venta de alcohol y estar preparándose como para salir de un boliche a las 5 o 6 de la mañana. Entonces fueron muchos temas que hoy se están llevando adelante, y por suerte espero que pronto se resuelva y que esté la ordenanza nueva. Tener un horario de ingreso, un horario de salida en boliches, ¿esto serviría como para poder armar operativos por parte de la policía? Sí, sí, porque uno tendría bien los horarios para todos los boliches iguales, de hecho en algunos boliches se están haciendo operativos al cierre, donde policía participa a la hora de salida de la gente de los boliches, bueno, ellos están presentes por el tema de que si hay alguna pelea o lo que sea. ¿Cómo se contendría a los menores? Porque al no poder ingresar a un boliche, seguramente muchos se van a juntar en casas y demás. Esto sucede en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, tengo conocimiento, y que a veces el tema del ingreso también significa tener más personal para poder controlar todo eso, que se respeten esas medidas y que después las multas sean realmente como para que se pueda cumplir. Sí, cuando se planteó toda esta modificación se tuvo en cuenta esto, porque uno puede armar la mejor ordenanza, la más bonita, pero el tema es que también se la controle, porque de hecho si no se controla que no haya permanencia de menores en los boliches, que se siga vendiendo alcohol en otras horas, no sirve de nada. ¿Ustedes están trabajando para que baje el horario del tema del expendio de bebidas alcohólicas? Sí, se trató el tema por una cuestión de que acá Villa Langostura en verano oscurece más tarde, el horario del supermercado mayormente es hasta las 10 de la noche, se tomó como base ese horario, es decir, bueno, a partir de las 22 horas que no se pueda vender más bebidas alcohólicas en ningún comercio. ¿Qué otras medidas se piensan desde la Secretaría como para poder mejorar el tema de la seguridad? En realidad en principio lo que se está trabajando muchísimo es en el tema de prevención, se trata siempre de estar continuamente cerca del vecino, en lo que sean reuniones como juntas vecinales, como comercio, como camarada hotelero, y estar presente en el tema de la prevención que es fundamental. Desde mi área lo que sí hago es coordinar con las instituciones, que eso quiero aclarar, porque muchas personas piensan que uno es la que puede impartirles órdenes a la policía o a la gendarmería, cosa que no es así. Yo lo que puedo hacer es coordinar, sentarme a charlar así como estoy charlando con vos y de la mejor buena predisposición de ambos lados podemos llegar a armar ciertos operativos o cualquier otras cuestiones. ¿Hay muchos menores que hoy en Villa de la Costura no están contenidos? Sí, hay muchos menores que tampoco están escolarizados, hay una problemática bastante importante en eso. Sí, se está trabajando desde el área de acción social, muchísimo con todo este tema, que en la reunión de la semana pasada que estuvimos con los vecinos, se planteó este tema y se le fueron dando, se le dieron todas las indicaciones de cada área de cómo está trabajando. ¿Se necesita más personal en la Secretaría? ¿Crees que también necesita más efectivos Villa de la Costura por el crecimiento que ha tenido últimamente? Si es en efectivos policiales, sí, lo sabemos perfectamente todos que Villa de la Costura creció muchísimo en los últimos años y que sí, que el personal es poco, pero bueno, como ya conocemos la respuesta de provincia, de que lamentablemente Neuquén es una provincia en la cual reciben muy pocos aspirantes para la policía, bueno, por ese tema es que no se incorpora gente a Villa de la Costura. ¿Cuándo llegan los equipamientos para el operativo Nive? Esta tarde está llegando la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde ya está confirmado para Villa de la Costura cinco vehículos, siete personas, vienen equipados con todos los elementos de seguridad para trabajar en ruta, vienen alcolímetros y a la vez se consiguió, como en otra nota lo he dicho, por primera vez Villa de la Costura va a contar a modo de prueba, piloto en un montón de cosas, con el primer radar. Karina, en muchos casos, distintos cargamentos de droga han pasado por la localidad y el allanamiento se realizó en el Paso Zamoré. ¿No se podría haber evitado el paso o algún control en los ingresos de la localidad? De hecho acá se hacen controles también con caninos de gendarmería y también hubo casos en donde se encontró cargamentos de droga y droga y no se han dado a conocer porque lamentablemente hay cuestiones de que gendarmería, por una cuestión de que siguen en investigación, no se pueden dar a conocer públicamente. Pero sí, te puedo asegurar, que en muelles de piedra se han encontrado.